Para nadie es un secreto que la primera semana de la caza de los famosos Colombia dejó al descubierto sentimientos y posiciones encontradas entre los participantes de Infierno y Cielo. No obstante, Infierno se convirtió en todo un centro de discusión por parte de Miguel, Melfi y Pantera. Según el video que salió a la luz de la fuerte discusión entre los dos participantes del equipo Infierno, al parecer se incendió pues sus demás compañeros intentaron apaciguar los ánimos, pero Melfi y Pantera no se calmaron hasta que no pusieron sus opiniones sobre la mesa. Todo comenzó cuando en medio de una reunión el equipo, algunos mencionaron que la primera afinidad y defensa de los participantes debe estar enfocada en su propio equipo y no por cualquiera al interior de la caza de los famosos Colombia para elegir a los nominados de la semana. Algunas de las pullas que fueron lanzadas por Miguel Melfi están relacionadas a que debe nominar del equipo azul y no que su propio equipo amarillo. Lo mencionó que el único que quiere es tener libertad de voto. Ante esto Pantera pidió que no confundan las cosas porque lo único que quiere es tener libertad para poder elegir al que él considera que debe salir o debe quedarse independientemente del equipo que esté. Dijo Pantera, yo solamente quiero jugar libre, ya, entonces no digas que yo quiero jugar libre para votar por ustedes, tú no sabes, juega tu estrategia, que yo juego como yo quiera. Entonces bájale un poquito, esta es mi decisión, tú no sabes qué es lo que viene esta semana y por eso me quiero sentir libre, expresó Pantera de manera desaltada. Por otro lado Melfi dijo, quieres tener libertad de voto para sentirse afinidad con algunos del equipo azul y no quieres que cuando toque votar entre uno de ellos y uno de nosotros votar por ellos, cuando tú compites para el equipo amarillo. La regla se acomoda, no importa, pero según lo que hemos visto, si tú estás compitiendo para nosotros y no quieres votar por Beto, tal vez votar por alguien de acá que tú consideras que no debe estar acá. No podrías hacerlo porque estás compitiendo con el equipo amarillo, lo expresó Melfi. Ante la explicación de Melfi, Pantera no quiso escuchar y se mantuvo en su posición molesto y con la libertad de poder elegir por quién votar para nominar o salvar independientemente del color de cada equipo. ¿Qué opinan ustedes?